Este sábado se desarrolló en la Universidad de Magallanes una competencia de robótica educativa, denominada la First Lego League. En la ocasión participaron jóvenes de entre 10 y 16 años de la Patagonia chilena, organizados en 6 equipos, quienes se la juzgaron por dar una solución al problema del transporte y su uso eficiente. Para conseguirlo debieron entender la complejidad de un transporte seguro, rápido y muy global. Pedro Alberti, director del Departamento de Ingeniería en Computación de la UMAC, dijo que los participantes debieron construir en solo 8 semanas, utilizando sensores, motores y piezas de Lego, un robot que pueda solucionar de manera independiente diferentes misiones planteadas en una alfombra de juego. En el área teórica, cada equipo debió investigar y presentar frente a los jueces una solución a los problemas del transporte mundial. Tenemos una competencia de la Lego y tenemos más de 80 niños representando desde Coyhaique a Punta Arena, en esta competencia que los dos ganadores, o en realidad el ganador de esta competencia va a Santiago a la competencia nacional y si es que gana, digamos, va al Internacional. Por su parte, los alumnos participantes, como fue el caso de Daniela Catalán, representante de Villa O'Higgins, señalaron que esta es una oportunidad única y novedosa de mostrar los proyectos realizados por ellos mismos. Bueno, nosotros vamos a presentar el juego del robot, y me parece entretenido que nosotros nunca habíamos participado, es primera vez que venimos a participar. Hay que considerar que la competencia se ha convertido en un espacio muy valorado por jóvenes y profesores en Chile, ya que enseña el uso de la ciencia y tecnología de manera lúdica. Como proyecto interdisciplinario, los jóvenes aprenden matemática, informática, conceptos de ingeniería y diseño, y además logran mejorar sus capacidades de trabajo en equipo.